No, ¿qué me contabas? No, tengo algo para contarte Sí Fíjate estas dos marcas que tengo A ver, espérate Uf, espera que se va mucho el fin Sí, las veo ¿Las ves? Sí Bueno Es que hoy he sido atacado Sí Por un vampiro socialista ¿Qué dices? ¿Aún queda un vampiro socialista? No jodas Sí, este es de los países Es originario de Hungría Y me vio Me vio hoy Cuando veía en el metro Normalmente Los vampiros normales Te guardan aquí A ver, espera que enfoco A ver, ¿dónde? Aquí Sí ¿Y dónde normalmente? Aquí Vale, ok Normalmente aquí en el cuello, ¿no? Sí, sí, sí Normalmente si son de izquierda Sí Te van a la izquierda Ahora si son de derecha No, no, a ti te atacaron en la derecha Este es un socialista de derecha Sí Pero me hizo aquí Pero me hizo aquí Me vio hoy en el metro Sí Se me abalanzó Sí Y me chocó aquí ¿Y qué hiciste? Yo lo que hice fue alejarme de él Le digo, no, no, saco, quita, quita, quita Pero me dejó la mano O sea, pero llegó a atacarte Sí, me dijo A partir de ahora te convertirás en otra persona ¿Y te dijo cuál? No me dijo cuál No te dijo nada Estoy preocupado por eso Bueno, pero ¿cuánto tarda el efecto? Más o menos unos 52.000 días 52.000 días No, va a tardar en aparecer Ya, o sea que de momento puedes ser tú mismo Sí Sí, de momento sí Pero estoy preocupado Es una cuestión que quería contar ¿Y hay alguna forma de quitártelos de encima cuando te atacan? Lo digo, para las personas que sean atacadas por vampiros de derecha Sí, normalmente hay una persona, hay una forma Ofreciéndole dinero Ah, le das dinero y se van Sí, 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 como todo socialista Le ofrecen dinero y se van Ah, vale, vale, vale Joder Qué bueno este, ¿eh? Este comentario es exclusiva de... Tú le das dinero y tú sacas la billetera así, como vosotros Sí, sí Le das dinero y ya está Cuentas un socialista Sí Y le dices, toma, toma, para ti Y se va, para ti Y se va corriendo Y se va Y se visita de 5 euros Ah, de 5 No puede ser de 10 No, no, no Le das 15 euros en billetes de 5 y se va Quizás se va El socialista trabaja así Ah, ah, vale, vale, entiendo Trabaja por dinero Ok, ok Es socialista moderna Gracias, yo no lo sabía, ¿eh? Por ejemplo Es socialista de ahora Ya, ya, ya O sea, no lo sabía, porque yo no lo sabía Por ejemplo, como Alcaba Hay uno de los maricones que hay por ahí Sí Y ellos trabajan por dinero Ah, y les das 5 euros y se van a la mierda Ah, qué bueno Se van, se compran un cocaí Bueno, ya lo saben Todos los seguidores de Fiquitín Si tienen algún problema con algún vampiro derecha Les das dinero y ya está Y esto no es un poco partidista No, no No, es normal No, es algo de realidad No, no Tú vas en el medio Te ataca a un vampiro socialista Y si te ataca un vampiro del PP, ¿qué haces? Si me ataca un vampiro del PP No, no sé No he recibido el ataque todavía Ajá, pero Se han dado caso Tengo un amigo Enano ¿Enano? Yo tengo muchos amigos enano Sí Sí, sí, no, no, ya lo sé Es más, el próximo componente de Fiquitín se llama Penélope Sí, Pene Pero que quiere que le llamen Pene Bueno Si te ataca un vampiro del PP ¿Qué haces? Que es el Partido Popular, para quien no conoce En ese momento, ¿qué haces? En ese momento también ofrece dinero Pero tiene que ser billete de 20 Ah, a los del PP hay que darles de 20 De 20, porque son Ellos son más Ya, más selectivos Sí, más selectivos Entiendo, entiendo O sea, esa es la técnica Y no tienen que estar abogados Si tienen una rubita o una barca No lo quieren No lo quieren Ajá O sea, billetes recién sacados del cajero de 20, ¿no? Sí, el socialista con Dale 3 de 5 ¿Y si le das un euro? ¿También se va? No, si le das un euro te manda a tomar por culo Ah, ah, ah Vale, vale, vale Eso es lo mismo que me pasa a mí Oye Si tú me das un euro a mí, yo te mando a tomar por culo Interesante, ¿eh? Muy interesante Y, bueno Es una anécdota que iré Que todo el público de Fekitín se entere No, no, es que va bien como dato Porque hay gente que no sabe No sabe Cómo tiene que defenderse de un vampiro Otro día hablaremos del primer travesti socialista Ah, muy interesante En la historia ¿Cuándo? ¿Cuándo hablaremos? Otro día Vale, ok Pero ha pasado El primer travesti socialista Ha pasado en los años 60 ¿Qué dices? Cuando no había travestis Pero ahí fue el primero Sí, sí Otro día también contaré la historia de los travestis Bueno, claro Hay que... Más días, ¿eh? Más días, muchos días Sí, sí, claro Bueno, pues nada Oye, mucha suerte Y... Y que vaya bien, ¿eh? Ah, esta es la de... La de Poxoni Bueno, chao Chao Más días, ya estáis... Tres, 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 tres... Tres, tres, tres... Tres, tres, tres...